Bienvenidas y bienvenidos a De Blanco y a lo Loco. Y en este programa es un poco peculiar hoy porque estamos en mitad de una boda. Estamos con nuestras compañeras, giramos cámara para aquí. Noelia, nuestra compañera Sandra, que le llamamos la chica Rubio, porque son hermanas obviamente. Y nada, hoy tenemos también una boda en un sitio muy peculiar. Giramos cámara para aquí, junto a Ana. Estamos en un sitio que es muy próximo a Orense. Un sitio donde estamos a 31 grados de temperatura, con una pareja Ana muy especial, como no. Pareja muy especial hoy aquí en Novaíño, Elena e Iván. Chicos, con este calor, ¿cómo llevamos el día? Muy bien, muy bien. Se aguanta bien, estáis acostumbrados, además, que sois de la zona, ¿no? Con cervezas se soporta. ¿Qué va a decir el novio si no? Cervezas, pero también sin alcohol, la verdad, ¿no? Espero. Sin alcohol creo que no nos la permite. No está permitido. O protocolo da boda, la invitación nos permite servir bebidas sin alcohol. Bueno, una pregunta, vamos a ver. ¿Le vades cuánto tempo preparando a boda? Casi un ano. Casi un aniño, ¿no? Sí. Vale, ¿todo iso condensado? En un día. En un día. ¿Era como esperábades? ¿Mellor? ¿Peor? ¿Mellor? Sí. ¿Mellor? ¿Pero la gente está reaccionando? ¿Cómo va? A ver, espera, 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 espera. Atención, que el novio pone caras. A ver, explícate, Iván. A ver, me lloro peor, ¿no? A ver, pero que repetimos, ¿no? ¿Quieres repetir, no? Sí, hay que repetir. Esta novio no me vale. Cambiamos novio. Bueno, tiñe este de pelirrojo o algo así, algo bonito. Sí, cambiamos novio. Bueno, pero la pregunta, a ver, ¿qué os relacionado? Obviamente, porque muita xente, cando venga a xunto nos, claro, non sabe cómo vai a ser o día de boda con fotógrafos. ¿Cómo está sendo? ¿Cómo é iso? O sea, eses medos que o mellor tiñades, cómo desapareceron o cómo apareceran, non o sei. Además, antes de que contesten, vou facer un pequeno inciso que me parece súper importante, y é que esta parella non conhecía o equipo Bruno Sánchez Valls, pero na distancia, porque ata o día de hoxe non nos podemos ver cara a cara, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Es malo? ¿Es bo? ¿Qué? No. ¿Cómo foi a sensación? Para mí, muy boa. Sí. Sí, sí. Fui única. Hombre de pocas palabras. Como é a primera vez, fui hombre. Non fui mala, pero no igual. Está claro que un hombre que quere repetir, ¿eh? Sí, él quere repetir a experiencia. Fue estupendo. Menos dos pellizcos no cu. Bueno, non podemos contar que hizo dos pellizcos no cu, porque senón a la vai, ¿vale? Se desvela un secreto. Son algúndos trucos que temos por ahí a hora de facer as fotos. Pero bueno, sobre todo hizo, o que a xente teña un poco claro que realmente o tema das fotos que non é tan grave como parecía, ¿no? No, a nada. ¿Cómo pasasteis, facendo las cosas as fotos? Muy parecida. Pasamos ben e foi curto. Estuvemos aquí a tempo para estar con a xente. Estuve... Rápido, muy ben. A verdad que no, ben. Vélas encantadoras. Mano. E a sensación da xente, xa vos comentaron algo? Sí. Todos están muy contentos. Sí. Pasaron o ben, estas fotos ahí divertidas, ¿no? Sí, a xente están muy contentos. Sí. Iso é importante. Sobre todo porque estas sensacións que é algo que non é tan xible, que son sentimentos que se van a levar e non se olvidan. Bueno, perdón, estame chamando ahora por o pinganillo que tedes unha entrega nun ratiño, por favor, ide palá. E nada, despedímonos a to próximo programa, ¿de acuerdo? Chao, 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 chao.